¡Suscríbete al canal! ¿Todo bien? Sí, muy bien. Bueno, ¿cómo viviste tu primer gol en un Mundial? Bueno, pues con un poco de incertidumbre porque, bueno, el tema del VAR retrasa todo un poco, pero bueno, para la alegría, pues pudo darse por válido y que nos pudiera dar ese punto para pasar de ronda y sobre todo de primeros. Veo que tienes ahí las espinilleras, ¿me las enseñas? Sí, claro. Bueno, pues son un poco un recuerdo de mi familia, pues de mi pareja, de mi hijo, de la camiseta del Celta con mi número y fotos del niño, por supuesto. Son más pequeñas de lo normal, ¿no? Sí, a mí siempre me han gustado pequeñas, me noto más fresco, más ligero, siempre he llevado la espinillera bastante pequeña. Y por la parte de atrás, ¿qué es lo que tiene? Bueno, aquí tenemos el himno de mi equipo, del Celta, y bueno, una caricatura que me hicieron en su momento y me propuse bastante gracia. Bueno, pues muchas gracias y que sigas marcando. Nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias. Gracias.